buenos días buenas tardes buenas noches estamos con una pantalla ssd 1306 que hemos intentado conectar a una lily gom static static de ping versión 1.2 no funciona entonces hemos probado con un arduino mega hemos preguntado aquí a nuestro amigo chas gpt y hemos visto que la primera no nos ha funcionado con el código entonces nos ha dicho que a lo mejor nos da un error de la dirección y 12 entonces ha cambiado el puerto del i2c al 0x3c y aún así hemos tenido problemas porque no salía lo que queremos imprimir así que lo que hemos hecho es hacer un escáner i2c que no lo ha hecho vale este es el código del escáner i2c que os pondré en github en el vídeo vale lo que hace es comprobar para todas las direcciones i2c si existe algo si existe algo me da la dirección vale es muy fácil vas a un bucle y va mirando se encuentra bien que no y la encontraba entonces en el puerto ser entonces hemos dicho pero si no en cuanto tiene que funcionar y además nos ha dado un código arreglado para ver si funcionaba efectivamente con este código si funcione escribe imprime a la mundo en la pantalla vamos a analizarlo un poco tenéis que importar las librerías la fuite gpx que la buscáis aquí y la ssd 1306 que la buscáis aquí también en el gestor de biblioteca la instala en un momento vale luego define el tamaño de la pantalla 128 64 y crea un objeto display con ese tamaño de pantalla conectado vale pone la información por el puerto ser y una velocidad de 115 mil 200 y daos cambia esto aquí vale si tenéis 9600 es lo habitual y empieza si no consigue conectar dice que no la que no la conecta y hace un bucle infinito y se queda ahí pero si se conecta pues entonces pasa aquí borre la pantalla por el tamaño 1 con el color a blanco de la ssd 1306 por el cursor en 0 0 imprimió la mundo pero todo esto no se imprime hasta que no pongo display punto display y hasta en el 1 cena del código es muy simple y ya sé que funciona ahora voy a conectar la tt de google ahora a ver por qué no me funciona lo solucionaré y subiré otro vídeo ahora